Frecuencia Informativa Libre en Radio Tormenta. Usted puede estar en contacto con nosotros, debe estar en contacto con nosotros. La cuenta que debe seguir en redes sociales, en Twitter en particular es arroba Juan José Rosales. En Facebook ubíquenos como Frecuencia Informativa Libre. El día de hoy el dirigente estatal del partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, hizo unas declaraciones importantes respecto a previas citas de Jesús Zambrano que el pasado domingo ofreció aquí en Morelia. Lo que dijo Jesús Zambrano, las acusaciones que lanzó, cuyo sustento todavía estamos esperando, pues nos ha dejado así como que medio volando y todavía no han llegado. Pero al ser cuestionado sobre las mismas, el dirigente estatal del del PAN, Miguel Ángel Chávez, no acepta, no acepta estas declaraciones, las rechaza y además así como que le revira a Jesús Zambrano y le dice, ¿sabes qué mi querido Jesús Zambrano? Pues no sé tus rubiates, pero acá de este lado no habrá candidatos ni vamos a permitir candidatos vinculados con la delincuencia organizada. De las declaraciones de don Jesús Zambrano, miren, yo no las puedo, las tengo que respetar pero no las puedo compartir. Y por una razón muy sencilla, aceptar y reconocer las declaraciones del presidente nacional sería claudicar en nuestra responsabilidad política. Entonces ¿para qué estamos los partidos políticos? Yo lo que diría es que sí hay municipios y distritos de riesgo, como los hubo en el pasado proceso electoral, seguramente los tendremos que enfrentar en el 2015 y también habrá que decir con toda claridad, yo no veo en el PAN candidatos vinculados a la delincuencia organizada. No lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar. Yo no sé si lo vayan a permitir y lo vayan a aceptar otros partidos políticos en el caso del PAN. Ni los vamos a permitir, ni los vamos a aceptar. Ni los vamos a permitir, ni los vamos a aceptar. Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del Partido Acción Nacional. Ay, canijo. Ah, perdón, es que estaba así. Miguel Ángel Chávez Zavala acepta que ha habido presión de algunos grupos paramilitantes y dirigentes en los municipios. No sé, aquí lo dice. Sí ha habido intentos, habrá que decirlo, por tratar de presionar a nuestros dirigentes para que puedan expresar algún tipo de simpatía. No lo han hecho y no lo habrán de hacer. Y en ese sentido vamos juntos con nuestras dirigencias municipales. Afortunadamente el asunto se está distendiendo. Me parece que hay avances interesantes, particularmente en la tierra caliente, que habrán también de relajar y habrán de permitir un poco más la actividad política. Y por supuesto, hoy lo que se tiene que construir también son protocolos. Hoy tenemos que prepararnos para este fenómeno, para esta realidad, tratando primero de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Segundo, el garantizar que la participación política no ponga en riesgo su integridad. Y tercero, que verdaderamente podamos tener procesos democráticos, que no estén inducidos por la delincuencia organizada y que no sea factor de triunfo o de derrota electoral. Mire, en esta parte, Miguel Ángel Chávez le dice a Jesús Zambrano, oye, nomás veniste aquí a Michoacán, nos dejaste a la víbora chillando con las declaraciones y luego ya se fue. Efectivamente, vino, declaró y se fue. No dijo nada de gente que entró en Cajuelas, a la Cámara, no dijo nada de otras cosas, pero sí dijo, si usted se acuerda, que los ganadores de la elección de 2011, así lo dijo, hicieron compromisos con el crimen organizado y que el problema que ahora vive en Michoacán tiene que ver con que esos del crimen organizado que no quiso identificar Jesús Zambrano, que le dio frío identificar que esos ahora están viniendo a cobrarle el favor al gobierno del Estado. A ver, de esto, ¿qué dijo Miguel Ángel Chávez? Son declaraciones muy, muy, muy riesgosas del presidente nacional del PRD. Seguramente él tiene información que nosotros no tenemos o seguramente tiene fuentes mejores que las que podamos tener algunos dirigentes de otros partidos políticos. Es indudable que en el 2011 hubo una incidencia, es indudable. Es indudable que hubo una participación de la delincuencia organizada, pero querer generalizar y querer decir que hoy todo lo que está pasando en Michoacán es como un pago de favores electorales, me parece que también es verdaderamente desproporcionado, por llamarle de alguna manera. Y lo lamentable también luego de las declaraciones que hacemos los dirigentes políticos es que declaramos y dejamos la víbora chillando. Me parece que eso tampoco se vale. Que venga y declare y deje la víbora chillando y se vaya. Hoy me parece que debería de estar aquí también atendiendo, aclarando, justificando, acreditando el porqué de sus declaraciones. Ojalá que el dirigente estatal del PRD, ojalá que sus liderazgos puedan sostener lo que su presidente nacional ha declarado. Eso de que deja la víbora chillando puede sonar al peor albur del mundo, pero es una expresión coloquial para decir que pues nomás dejó alborotada la gallera. Con otro dicho se explicó. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel Chávez y lamento que el PRI está frustrado, todo fruncido, congelado, desaparecido. O sea, cada madriza que le ponen al tricolor, aquí sea quien sea, con razón o sin razón, se quedan estupefactos, como decía una amiga mía, patidifusos. Y ya como que hasta después que les cae el 20 que alguien les dice, órale, órale güey, que están diciendo que esto ya así como que reaccionan y se avientan una rueda de prensa en la cual su flamante presidente no sabe ni leer lo que le ponen en la mesa. A ver qué PRI se anima también a decir algo, porque ya los del PAN como que medio les están haciendo la chamba. Frecuencia informativa libre, estamos en Radio Tormenta.